El yacimiento de Cercadilla tiene una historia muy interesante. Estos días ha sido objeto de debate dado que se cumplen 30 años de la ejecución de las obras para traer el AVE a Córdoba capital. Sin embargo, varios expertos en arqueología apuntan que esa decisión destruyó el 60% de uno de los mayores palacios romanos de la época. Transcurrido el tiempo y a lo largo de todos estos años, las dudas sobre su propiedad y la inacción de las distintas administraciones han arrojado esta imagen, la de un espacio cubierto de jaramagos. Precisamente Urbanismo ha iniciado unas nuevas tareas de limpieza del yacimiento que consistirán en... Limpiar, conservar, diagnosis y ver qué podemos hacer para poner en valor de forma paulatina y cuando el tiempo y las cuentas lo permitan. No voy a albergar esperanza que después no pueda cumplir. Pero lo que no quiero que nadie piense es que somos unos indolentes. El debate está ahí. Esto es un sitio que es muy emblemático según Juan Murillo y tenemos el deber como cordobeses de intentar conservarlo. Las decisiones del pasado, eso sí, dejan una enseñanza según el jefe del servicio de arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En Córdoba, en toda Andalucía, pues no existía una estrategia de ir por delante de los problemas que iban a venir. Cercadilla realmente, el problema de Cercadilla es que no se previó la carga arqueológica, el impacto arqueológico que podía tener una actuación de ese calado. Imagínense ustedes todo esto abrirlo en canal para que el ferrocarril vaya por debajo. En Cercadilla lo excavado abarca entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados, pero para eso hace falta más dinero, para lo cual habrá que esperar a que pase la pandemia.